Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy les vengo trayendo una partida en el Fortnite La bienvenida del año nuevo, sé que había subido un video en año nuevo, pero ese no era el pensado para el año nuevo Sé que no he subido videos durante una semana de lo normal, yo subo video constantemente cada 6 días Pero como vinieron las festividades y todo eso, así que no pude Esta partida es del feliz año, celebra el feliz año ya un poco tarde, tardísimo del 2019 Pero bueno, espero que les guste y allá vamos, en este video yo no comento, bueno, vamos ¡Aquídate de todos los días, módia! ¡YOLLO! ¡No! 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 No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.